El hábito de Poncho García Cómo me gusta su pelo Cómo me gusta su piel Cómo me gusta su cuerpo Y sus ojitos de miel Cuando ella va caminando No dejo yo de admirar Ese rico contoneo Que a mí me hace suspirar Y cuando yo me la encuentro Siempre la invito a salir Pero ella no me responde Y entonces vuelvo a insistir Yo quiero llevarla a un baile Para poder presumir Que una mujer tan hermosa Al fin se ha fijado en mí Cómo me gusta su pelo Cómo me gusta su piel Y quiero robarle un beso La chica de ojos de miel Cómo me gusta su pelo Cómo me gusta su piel Cómo me gusta su cuerpo Y sus ojitos de miel Que hábito de Poncho García Y sus ojitos de miel Y sus ojitos de miel Cuando ella va caminando No dejo yo de admirar Ese rico contoneo Que a mí me hace suspirar Y cuando yo me la encuentro Siempre la invito a salir Pero ella no me responde Y entonces vuelvo a insistir Yo quiero llevarla a un baile Para poder presumir Que una mujer tan hermosa Al fin se ha fijado en mí Cómo me gusta su pelo Cómo me gusta su piel Y quiero robarle un beso La chica de ojos de miel La chica de ojos de miel Cómo me gusta su pelo 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 Cómo me gusta su pelo